Compañeros, así es, me encuentro con José Luis López, él es productor general de las chimeneas gigantes, porque escuche muy bien usted al pueblo de Santa Bárbara, porque se va a estar llevando a cabo el festival de las chimeneas gigantes en Trinidad, y será este 30 de noviembre, pero que sea él que nos explique más acerca de esta hermosa actividad que se va a estar llevando a cabo en Santa Bárbara. Bueno, este año estamos intentando hacer una serie de innovaciones en los cuatro días de actividad. Empezamos el miércoles 30 y terminamos el 3 de diciembre, que es el sábado, con la quema. Hasta el momento, ¿cuántas personas estiman que van a estar llegando a esta actividad? La última vez que se hizo antes de la pandemia, aproximadamente habían 50 mil personas, una audiencia en todos los medios de comunicación y las redes de un millón de personas, según las interacciones que nosotros hicimos así un cálculo. Este año, ustedes saben que después de este aislamiento social, la gente como que está ansiosa por querer disfrutar, compartir en familia, así que esperamos que haya una buena masa de gente, acompañadas también con el cuerpo de seguridad, ¿verdad? Estamos hablando de la policía, de los bomberos, de la Cruz Roja, o sea que para darle todos los recursos que necesitan, ¿verdad? Estas chimeneas gigantes, ¿qué representan para el pueblo santabarbarense? Bueno, para Trinidad Santa Bárbara, que es el lugar donde se han creado estas esculturas gigantes, es rescatar el valor antropológico de las tradiciones populares, evolucionar la escultura de carácter estética, crear conciencia social a través de cada una de las esculturas, porque hay una temática libre donde cada uno de los artistas va a representar un tema y va a crear un discurso acompañado por un performance de artistas, niños jóvenes y una serie de actividades alternas a cada una de las esculturas. Bien, muchas gracias y cabe resaltar a todo el pueblo hondureño y también a los santabarbarense, principalmente de Trinidad, que se acercan a esta linda actividad del Festival de la Chimenea Gigantes en Trinidad este 30 de noviembre al 3 de diciembre. Con este contacto, compañeros, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de Alan Godoy.